En otra información, con las diferentes inversiones que está haciendo el gobierno en Puerto Plata para consolidar el turismo en la zona, empresarios del sector turístico indicaron que Puerto Plata está en su mejor momento. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Norte, Carlos Rodolí. El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Norte, Aso Norte, Carlos Rodolí, considera que la provincia de Puerto Plata está atravesando por uno de sus mejores momentos en materia de turismo. Mira, Puerto Plata está en un buen momento. Puerto Plata ahora mismo, acabamos de llegar la semana pasada de Anato, donde Puerto Plata fue el destino a presentar por República Dominicana y se lograron muchas cosas importantes e interesantes, comenzando por un vuelo de Arayet que se confirmó en el stand del ministerio en Anato, donde comenzaríamos a operar desde el primero de julio hasta diciembre. Ahora mismo el trabajo grande es poder mantener el low factor de ese vuelo para que se mantenga de manera regular. Indicó que las autoridades y los empresarios deben trabajar para continuar proyectando a Puerto Plata como un destino turístico seguro, capaz de ofrecer a los visitantes vacaciones inolvidables. Bueno, el trabajo nos queda a nosotros aquí en el patio, como se dice, y las asociaciones estamos todas unidas en trabajar de manera permanente con la promoción del destino Puerto Plata. Sabe que recientemente también se refrescó la marca de la ciudad, donde se dice que Puerto Plata siempre es real, y con ese eslogan se ha ido a vender entonces a destinos como Colombia, pero también Puerto Rico y otros destinos que Puerto Plata le interesa atraer ese nicho de mercado. Dijo que Aso Norte presentó en la feria la plataforma ADN Bachata World Festival con una muestra de lo que se vive cada año en este que es considerado el evento turístico artístico más importante de la región del Caribe. Pero también tú sabes que desde Aso Norte, al cual me honro presidir, tenemos una cantidad de eventos de promoción, y uno de ellos fue llevar a la vitrina turística de Bogotá una representación de ADN Bachata World Festival, lo cual ha causado un interés muy particular con todos los colombianos que les encanta el ritmo de la bachata y que ya comienzan a anotarse para venir al festival el año que viene. Para Por Aire, Mar y Tierra, Amarilis Esteves. ¡Gracias!